Bienvenidos a mi canal, Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. En el maravilloso mundo de los sueños, a veces nos encontramos con experiencias sorprendentes y llenas de libertad. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que vuelas o flotas en el aire? Hoy exploraremos juntos la fascinante simbología de este sueño, para descubrir qué mensaje podría estar transmitiéndote tu mente mientras lees, mientras te levas por los cielos oníricos. Prepárate para sumergirte en el simbolismo y la posible interpretación de este emocionante sueño. Antes de adentrarnos en el significado de soñar con volar o flotar en el aire, recordemos que los sueños a menudo nos brindan un espacio para experimentar lo que en la vida cotidiana podría ser imposible. El vuelo puede representar un profundo deseo de libertad y empoderamiento. Volar en un sueño podría ser una representación de tu deseo de liberarte de limitaciones emocionales o situaciones en que te sientes atrapado. Puedes reflejar tu anhelo de superar obstáculos y desafíos. Te sientes atado, atada. Libérate, te lo está diciendo tu sueño. Flotar en el aire podría simbolizar tu deseo de explorar nuevas perspectivas o adentrarte en lo desconocido. Este sueño podría ser un llamado a aventurarte más allá de tus límites y descubrir aspectos bien explorados de ti misma. Volar en un sueño puede estar relacionado con sentirte en control y tener autonomía en tu vida. Si estás volando con confianza y facilidad, podría indicar tu sensación de estar al mando y de tomar decisiones conscientes. En algunas culturas y creencias espirituales, el vuelo en sueño se asocia con una conexión más profunda con lo espiritual. Podría ser una representación de la elevación de tu ser hacia un estado superior de consciencia. Recuerda que cada sueño es único y personal. Reflexiona sobre tus emociones, deseos y circunstancias actuales. ¿Qué representa el vuelo o la flotación para ti en este momento de tu vida? Pues ahí lo tienes, intrépido soñador. Soñar con volar o flotar en el aire podría ser un mensaje de tu mente sobre la libertad, el empoderamiento y la exploración. Así que ahora te toca a ti. ¿Soñaste que volabas o flotabas en el aire? Dímelo en un comentario, ¿cómo fue tu sueño? ¿Quizás soñaste otra cosa y quieres que lo veamos en un vídeo nuevo? Pues dímelo en los comentarios y te prepararé un vídeo sobre tu sueño. Y si este vídeo te pareció fascinante y esclarecedor, no olvides dar un buen like y suscribirte para más contenido sobre los misteriosos sueños. Hasta la próxima y que tus sueños te lleven a alturas inimaginables.